Agricultura de Conservación El suelo tiene vida Quiero un suelo sano Sin un suelo sano No hay cultivos sanos Sin cultivos sanos no hay mujeres ni hombres sanos No rompa el suelo, no rompa el suelo No rompa el suelo, no rompa el suelo No rompa el suelo, no, 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 no Dejen pa' el suelo que el suelo tiene vida Que tú naces a quien que te rompa tu casa Deja ya el arado, deja ya la grada Abre tu huequito y verás lo que pasa Las lombrices te mezclan y sueltan el suelo Y el agua penetra por ese agujero Menos compartición, menos inundación Ese animalito así sabe hacer su labor Agricultura de Conservación Cambia como la isla verde El suelo tiene vida Quiero un suelo sano Sin un suelo sano No hay cultivos sanos Sin cultivos sanos no hay mujeres ni hombres sanos Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo No se abra ni se abra la tierra Cero disturbios, cero labranza Cero tengo cultivos Suelo cubierto, siempre cubierto todo Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Cobertura sí, Aragón no Conuco Practica en central Y de la cajuaba Con una coa Aquí se cultivaba Conce abre el huequito Con mecanización Hay técnica pa' un hombre, pa' un güey y pa' un doctor Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Agricultura de Conservación No disturban Humanos en la red Ay mamá Cambia como la isla verde Cambia El suelo tiene vida Quiero un suelo sano Sin un suelo sano No hay cultivo sano No, sin cultivo sano No hay mujeres ni hombres sanos Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Imagínate el suelo Como una ciudad Casi este tiempo Pero tú manto, me derrumban todo Después viene el torrencial Y todos mis tesoros se me van pa' el mar Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Cobertura sí, Aragón no No rompa el suelo, no rompa el suelo Humanos en la red Ay, mamá La madre tierra nos da la vida Herida de golpes de Huataca No rompamos más el suelo No rompamos más el suelo No rompamos No rompamos No rompamos más el suelo Dios mío, el francés y los cubanos en la red Agricultura de conservación No rompamos más el suelo Que menos la cadena se lo ha echado No rompamos más el suelo Gracias por ver el video